Hola que tal ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tour Gastronómico Hoy vamos a visitar el restaurante La Zarzuela del Hotel Spiwak, donde los chefs Dani Pinzón y Francisco Rodríguez nos hablarán del Festival Gastronómico Peruano que se está llevando a cabo. Acompáñenos Hola que tal amigos, buenas noches Hoy nos encontramos con Francisco Rodríguez Chef de Astrid y Gastón Chef, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Chef, ¿cuál es la propuesta gastronómica que trae Astrid y Gastón esta noche al festival? Bueno, el día de hoy estamos trayendo una propuesta gastronómica peruana Somos un restaurante de cocina peruana que tiene influencia chino-peruana, japoneso-peruana y cocina italiano-peruana Entonces, todas esas exquisitces las vamos a encontrar en la noche de hoy aquí en el Hotel Spiwak Astrid y Gastón está entre los mejores 50 restaurantes del mundo cuénteme, ¿a qué se debe ese logro? ¿A qué se debe este logro? Bueno, ha sido un trabajo duro durante 20 años y lo que buscamos resaltar pues son todas estas recetas tradicionales recetas populares las cuales hemos rescatado, las hemos llevado a manteles y lo que buscamos es posesionar la gastronomía peruana a nivel mundial Chef, una invitación a toda la gente para que vengan y disfruten de este festival Bueno, quiero invitar a toda la ciudadanía vallecaucana que venga al Hotel Spiwak del 27 al 7 de agosto y disfruten todas las exquisiteces de la gastronomía peruana Muchas gracias Gracias, chef Ok, a ustedes Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el chef Dani Pinzón en el Hotel Spiwak Chef, sabemos que usted es un experto en festivales gastronómicos ¿De dónde nace la idea de crear un festival gastronómico peruano para la ciudad de Cali? Bueno, la verdad Camilo, cuando empecé a pensar en todo el tema de un festival lo primero que quería era más que hacer cualquier tipo de comida era como traer al público de acá de la ciudad los sabores latinos y las raíces de toda nuestra gastronomía coincidencialmente tengo un amigo que es Francisco Rodríguez con quien trabajé hace varios años y pensé en él y estuvimos hablando y organizando toda esta propuesta y logramos cumplir de alguna manera un sueño que es realizar un festival acá y poder mover toda la gastronomía peruana al restaurante La Zarzuela para poder tener una mezcla de sabores que los clientes puedan probar la cocina clásica peruana Cuéntenos un poquito acerca del menú que vamos a ofrecerle a los caleños en este festival Bueno, vamos a tener una infinidad de platos obviamente vamos a tener el ceviche uno de los platos insignias de la gastronomía peruana vamos a tener tiradito, un tiradito de salmón con una leche de tigre a base de alcachofas que es una leche de tigre espectacular como ustedes saben la leche de tigre es la base de todos los tiraditos y ceviches en la cocina peruana vamos a tener codillo de cerdo, salsa de mostaza platos de la cocina Nikkei, platos de la cocina Chifa como el Chaufa, como tú sabes Perú es un país que tiene fusión de varias culturas cultura italiana, cultura japonesa, cultura china entonces vamos a tener toda esa mezcla y todos esos platos acá dentro de la cocina del hotel obviamente que si va a haber inspiración en la presentación, en la forma dinámica interactiva con el cliente que tenga un aire muy moderno la gastronomía lo que nosotros hacemos con Francisco y muchos de nuestros cocineros en el país estamos trabajando en resaltar toda la tradición de la cocina pero llevarla a un nivel mucho más alto en presentación, en resaltar los sabores andinos sobre todo el producto como tal de nuestras regiones que sea como el protagonista de estos platos obviamente lo que hacemos nosotros es crear presentaciones pero respetando todas las recetas clásicas y tradicionales de la cocina peruana quiero invitar a todo el público caleño a todo el público incluso del país que venga a acompañarnos en el Hotel Espivac en el restaurante La Zarzuela vamos a estar desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto con una propuesta de cocina peruana y con un invitado espectacular que es Astrid Gastón y el chef Francisco Rodríguez vamos a estar acá esperándolos vamos a tener una variedad de platos increíbles y quiero invitarlos a todos a que nos acompañen y se deleiten con toda la gastronomía y la cultura peruana muchas gracias chef gracias Camilo por la invitación la última edición del World's Choice Awards que es el Oscar del turismo internacional eligió hace un par de meses por cuarta vez consecutiva al Perú como el mejor destino culinario del mundo superando a países que son potencias gastronómicas como es el caso de China, la India o incluso México e Italia el gobierno apoya iniciativas del sector privado pero esto fue parte de una estrategia que surgió aproximadamente 20 años en la cual nos trazamos la meta de posesionarnos como una de las cocinas más emblemáticas a nivel internacional y lograr de esa manera generar turismo también hacia el Perú el gobierno a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ apoya toda clase de eventos de promoción de la cocina a nivel internacional pero el empuje, la iniciativa yo tengo que hacer justicia que fue un tema del sector privado de los chefs peruanos, de los empresarios dedicados al sector gastronómico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!